En primera instancia, la Procuraduría Provincial de San Gil destituyó y inhabilitó por 13 años para ocupar cargos públicos al exalcalde de Barichara, Guillermo Bautista Silva. Según el ente investigador Bautista Silva, en su condición de alcalde municipal de Barichara, celebró tres contratos con la ferretería Costrumar con fechas del 9 de mayo del 2007, del 26 de junio del 2007 y del 24 de julio del mismo año, violando los artículos 2009 y 315 del numeral 1 y 355 de la Constitución Nacional, además de los numerales 20 y 31 de la Ley 734 del 2002. Los contratos están por el orden de los 82 millones de pesos. El investigador afirmó ser respetuoso de las decisiones de la Procuraduría, señalando que ya instaló el respectivo recurso de apelación por el cargo de fraccionamiento de contratos. Que realmente no son tres contratos, sino un solo contrato de adición y otro contrato también que se hizo con diferente especificación, o sea, contraté para el problema que tiene Barichara tan grande que es almacenar agua en tanques en cada una de las viviendas, le dimos a mucha gente de Barichara esa oportunidad de tener un tanque en Barichara y otro que es muy diferente a lo que se especifica de agua potable que es vivienda. Gracias. Gracias.